Milan Shuflai, eminente historiador y albanólogo, ideólogo nacional croata y mártir. Milan Plemeniti Shuflai fue un historiador y político croata y fue uno de los fundadores de la albanología. Nació en Lepoglava, en el seno de una familia aristocrática de origen húngaro, el 9 de noviembre de 1879. Fue un alumno brillante tanto en la secundaria como en la universidad. Se doctoró en historia en la Universidad de Zagreb. Ya durante sus estudios hablaba francés, alemán, italiano, inglés y todos los idiomas eslavos, así como latín, griego antiguo y medio. Y después aprendió griego moderno, albanés, hebreo y sánscrito. Investigó la historia medieval de Croacia y la historia de Albania, por lo que logró reputación internacional. El eminente historiador húngaro Talorsi, reconociendo a Shuflai como un gran talento, lo llevó a Budapest, donde Shuflai trabajó en el Museo Nacional. Luego, en 1908, fue nombrado profesor de la Universidad de Zagreb. Pero en 1910, debió dejar la universidad por razones políticas. A comienzos de 1915, fue llamado al ejército, aunque los profesores universitarios estaban eximidos del servicio militar. Pronto fue liberado del servicio por mala salud, y fue entonces cuando escribió sus obras más importantes. En el nuevo estado llamado Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos, fue arrestado por alta traición, y acusado de espiar para una potencia extranjera, Italia, junto con Ivo Pilar, otro historiador croata. Shuflai fue sentenciado a tres años y medio de cárcel. La reacción a la sentencia fue más fuerte en el exterior que en la misma Croacia, ya que sus colegas científicos trataron de obtener su liberación, pero sin éxito. Además de sus numerosos trabajos científicos, Shuflai también escribió la primera novela croata de ciencia ficción, llamada En el Pacífico en el año 2255. Por lo tanto, se lo considera el fundador de la literatura croata de ciencia ficción. En 1924, Shuflai integró el liderazgo del Partido Auténtico del Derecho Croata, que se inspiraba en la obra del político nacionalista croata Josip Frank. Por pedido del gobierno de Albania y la Academia de Ciencias de Viena, continuó el trabajo de Jerecek y Talorsi, editando el tercer libro del Codex Albanicus, que era una colección de archivos históricos. Después de volver de Albania, recibió una carta amenazadora y fue atacado varias veces en la prensa, lo que claramente indicaba que los círculos gran serbios habían decidido eliminarlo. El 18 de febrero de 1931, agentes secretos del régimen dictatorial del rey Alejandro, quienes eran miembros de una organización del régimen joven de Yugoslavia, que estaban bajo protección monárquica, lo emboscaron en la puerta de su casa en Zagreb y le rompieron la cabeza con un mazo de hierro, matándolo. Luego entraron en su departamento y tomaron el manuscrito del tercer libro del Codex Albanicus. Nunca hubo ninguna investigación acerca del crimen. Las autoridades dijeron no saber quiénes eran los asesinos y prohibieron actividades relacionadas con el funeral de Shuflai. Pero se supo que eran agentes de la policía y que huyeron a Belgrado. Todos los intentos posteriores de extraditarlos a Croacia no tuvieron resultados positivos. Cuando fue asesinado el doctor Milan Shuflai, cundió en Zagreb gran excitación, no sólo a causa de su personalidad, sino también por los métodos empleados por el régimen para deshacerse de los que consideraba sus enemigos. Se llegó a saber que lo ultimaron agentes policiales y pronto quiénes eran. Y otros indicios hubo de que el asesinato de Shuflai se perpetró por orden de las autoridades estatales. El mismo Rey, por ejemplo, dijo al doctor Rittig cuando éste lo visitó para quejarse de tales métodos. Hubo que matarlo, pues era un agente italiano. Por iniciativa del vicepresidente del partido campesino croata, asilado en ese entonces, la Liga para los Derechos del Hombre, con sede en Berlín, dio a publicidad una protesta contra ese atentado y contra las medidas represivas de la dictadura yugoslava. Esa protesta fue firmada, entre otros, por el sabio Alberto Eisten y el escritor Heinrich Mann. La carta fue enviada a la Liga Internacional por los Derechos Humanos en París. Allí pedían además que se protejan a los científicos croatas del régimen yugoslavo. Albert Einstein dio un importante testimonio de los tremendos sufrimientos e injusticias a que fue sometida a Croacia bajo el régimen monárquico. En efecto, con motivo del asesinato, Einstein escribió en el New York Times del 6 de mayo de 1931 lo siguiente. El profesor Shuflai fue conocido por una larga serie de libros científicos, pero los periódicos yugoslavos habían recibido la orden de no escribir nada sobre el asunto. Incluso fue prohibida la noticia acerca de su muerte. Los telegramas de condolencia no fueron entregados a sus familiares. Se prohibió comunicar al público la hora de su cepillo, como también izar la bandera de duelo en el edificio de la universidad. Las autoridades expulsaron a los alumnos que presenciaron la sepultura y eliminaron todas las coronas de flores con insignias croatas depositadas sobre el sepulcro. El inmortal Einstein terminó su artículo en los siguientes términos. Los hechos demuestran que el rigor y la brutalidad aumentan sin pausa contra los croatas, tomando en consideración esta tremenda situación, pedimos de la Liga Internacional para los Derechos Humanos que se haga todo lo posible y que pare ese gobierno de violencia sin frenos que está imperando sobre Croacia. No se puede tolerar el asesinato como arma política y los asesinos políticos no deben ser proclamados héroes nacionales. La Liga debe reunir toda la ayuda posible para proteger a aquel pueblo pequeño, pero pacífico y altamente civilizado. Lamentablemente, estas protestas no impidieron otros crímenes políticos de croatas en Yugoslavia. Notemos así que hacia 1934 más de 19.000 croatas fueron condenados a prisión con penas superiores a los 20 años y más de 200 fueron sentenciados a muerte por violar el decreto conocido como Ley de Defensa del Reino. Esa era la Yugoslavia que algunos parecen añorar.